Hola a todos soy Jair Osborn y he regresado después de un tiempo, y hoy les traigo 10 curiosidades sobre los osos. Miren mi avatar es nuevo, bueno empecemos. 1. Su nombre científico es Ursidae, 2. La mayoría de los osos tienen un cuerpo grande y rechoncho con piernas cortas y un largo hocico. 3. El pelaje de un oso puede variar desde el blanco puro del oso polar, al rojo cobre o al marrón, con el manchado característico de los pandas en medio. 4. Si bien todos los osos son animales pesados, son muy ágiles, y muy eficientes en treparse a un árbol o en nadar. 5. Son animales omnívoros, pueden comer una dieta variada, si bien no tan variada como nosotros los humanos, más que nada comen peces y carne, e incluso algunos osos, como el panda, solo comen cañas de bambú. 6. El oso panda gigante puede llegar a pasar 12 horas al día comiendo bambú. 7. Los osos tienen un sentido del olfato muy desarrollado, mejor que el de los perros. 8. La mayoría de las especies de osos del hemisferio norte hibernan en el invierno, es decir que pasan los meses fríos en un estado de sueño en el que la temperatura corporal baja y así también el ritmo cardíaco, lo que les permite pasar los tiempos difíciles en los que no hay alimentos, en un estado que les consume muy poca energía. 9. Durante la hibernación no se desviertan, no comen, no beben, ni defecan. Viven de las grasas que han acumulado durante la temporada cálida. 10. Una capacidad que siempre llama la atención de los osos es la de poder pararse sobre sus patas traseras, como si se tratase de un animal bípedo como nosotros. 11. También se pueden sentar derechos, y mantener el balance. 11. Un oso así parado en dos patas puede ser un espectáculo realmente aterrador, ya que llegan a los 2 metros de altura, o más. Bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado y esperen el próximo vídeo de 10 curiosidades sobre algún animal, nos vemos adiós.